Un blog que habla exclusivamente de la gestión de enfermería, artículos, reportajes y entrevistas que difunden la viabilidad de los modelos en cuidados y los procesos que los hacen más eficientes. Ajustándonos a este tipo de modelos podemos disminuir la variabilidad de lo que hacemos y con ello ser más eficientes en todas las cosas que hacemos y al final agregarle más valor a nuestros pacientes. Hace tres años que Alberto y una compañera del Hospital de León donde trabaja decidieron abrir este canal para divulgar la labor de la gestión en enfermería. El resultado fue mucho mejor de lo esperado. De manera exponencial comienzan a llegarnos correos, interacciones en nuestros mails, en las redes sociales acerca de temas a tratar, acerca de la necesidad de acercarnos a contar nuestra iniciativa, a realizar cursos de gestión, de desarrollo de competencias, de procesos. La plataforma también da la posibilidad de establecer alianzas con otros profesionales para que colaboren en la difusión de los contenidos. Útil para la enfermera es seguirnos día a día porque vamos tocando todos los planos de lo que es la gestión enfermera, cómo gestionar planes de cuidados, cómo gestionar procesos y cómo gestionar determinadas habilidades y por dónde conducirnos en nuestro día a día habitual. Información que despierta gran interés entre el colectivo de enfermería. Cada semana reciben unas 8.000 visitas, más de 20.000 al mes.